Hoy en Conectados tenemos invitado especial, vean chicos y chicas por acá está Faith, a quien le agradecemos su visita, no solamente al país sino también a Conectados, así que bienvenido, ¿cómo estás? Bien, súper contento de estar aquí de nuevo en Costa Rica, un país que me ha abierto muchas puertas, entonces nada, contarles qué ha pasado, qué he hecho, qué no he hecho, quién soy también para la gente que no me conoce, entonces nada, vamos a ver qué ha sucedido. Sí, porque de hecho me estabas contando que ya hace un buen rato que no nos visitabas por acá en Costa Rica, pero yo quiero que empecemos por esa parte, para todos aquellos, refrescar un poquito la memoria, los que apenas te están conociendo, que están sintonizando Canal 2, que sepan que es Faith, que empezó en todo esto de la música y del arte desde pequeñito. Bueno, yo llevo muchos años, soy un compositor, soy artista, apasionado por la música, de pronto le refresca la memoria, un compasito de un coro, a ver si se acuerdan de mí, y solo báilame, que en las penas se olvidan bailando girl. Ahí de pronto le refresqué un poquitico la memoria, pero nada, llevo mucho tiempo en la música, como desde que lancé mi proyecto oficialmente como solista llevo dos años, cumplo dos años ahorita el 30 de mayo, cumplo dos años Faith, con muchas canciones, Morena la respuesta, ahora vengo presentando una nueva canción que se llama Que Raro, como compositor he escrito un sinnúmero de canciones que han sido muy importantes para la música colombiana, y obviamente el género en el que yo trabajo, que es reggaetón, y música es lo que digo siempre, música es lo que le traigo a la gente. Bueno, porque ahora precisamente que estabas hablando, bueno, lo del sencillo ya casi lo vamos a hablar, te lo vamos a dejar para el final, ya casi, que estabas hablando acerca de tu género, que es el reggaetón, también has tenido diferentes participaciones con muchos artistas, no solo en el género urbano, sino también en la parte como de composición, con todas tus experiencias. Sí, ha sido una faceta que he explotado bastante, realmente no me imaginé que fuera a ser como tan provechosa el hecho de trabajar como compositor con J Balvin, con Nicky Jam, con Raycon, estuve trabajando también para Marc Anthony, y han sido como experiencias que me sirven para lo que soy ahora como Faith. Me ha tocado ver muchas carreras desde otra parte, que no es en la que yo estoy ahora, sino como que a un lado, entonces sabemos un poco como experiencias, de qué caminos tomar, de ya vimos muchas rutas para desarrollar una carrera, entonces la experiencia es magnífica, es como si hubiera hecho la universidad y ahora estoy ya con mi título y trabajando como Faith, entonces es muy chévere, sigo como compositor, sigo escribiendo canciones, participé en el último álbum de Nicky Jam, participé en el último álbum de J Balvin, entonces, nada, experiencias son las que faltan. Porque, bueno, tal vez, no sé, me imagino que agregan como esos ingredientes especiales para también darle matices bonitos a tus nuevas canciones. Sí, total, es como que de cada artista tomó formas de cantar, tomó formas de interpretar, formas de escribir, entonces es una sumatoria de todo, es una sumatoria de muchos artistas. Y bueno, ya aterrizando un poco más en el 2017, tenemos este nodo sencillo, que es con J Balvin, que se llama Qué Raro, contándose acerca de él. Cuando se diga qué raro, tiene que ser así, qué raro, qué raro, qué raro es una canción que habla una temática muy particular, algo que vive yo creo que todo el mundo, que es esa parte de por qué la gente persigue nuestro mejor momento, o sea, como que nos va bien y aparece un montón de gente. Yo lo canto desde la parte de artista, de cantante, de qué raro, qué hora que estoy más caro, Cupido te haga disparos, eso es literal lo que dice la canción, pero yo sé que a la gente que tiene un puesto de comida en la calle y le fue súper bien y ya montó su restaurante, lo están buscando. La modelo que se puso súper juiciosa a hacer dieta y a entrenar en el gimnasio y ya tiene el cuerpo muy bonito, la están buscando. Entonces, son un montón de cosas que es una vivencia, siempre trato de mostrarle a la gente vivencias, experiencias en las canciones y que puedan trascender en el tiempo. Que si la escuchan en 10 años, todavía, o sea, como que todavía digan hoy esta canción me sale en este momento, o si la escuchan en 20, 30, entonces, es una canción muy especial, la verdad. ¿Y esa es parte de tu inspiración para componer o cuál es tu inspiración para componer? Mi inspiración, yo siempre digo que son las mujeres. Las mujeres son las que me ponen a escribir letras bonitas, letras no tan bonitas, letras de amor, de desamor, de despecho, letras como que raro, o sea, las mujeres son las que me ponen a escribir siempre. Muy bien, ¿y qué podemos seguir esperando de Fate para este año? Para este año tengo muchas sorpresas, voy a lanzar mi primer álbum, estoy muy feliz que vaya a tener ya mi primer álbum apoyado obviamente por mi disquera que es Universal, viene mi próximo sencillo, una canción muy bonita que escribí especialmente a las mujeres. Es una canción que habla de amor, de un amor que es como que muy mágico, una persona que le iba muy mal en el amor y encontró como a su novia, a su alma gemela, por así decirlo. En esta canción invité a Nacho, el integrante de Chino y Nacho, y es brutal, la tienen que escuchar. Viene mi disco, el cual tiene más de 10 productores, de los mejores productores de música reggaetón hablando, por así decirlo. Y nada, yo siempre digo que vienes mucha música. Muy bien, bueno, y aparte de eso, ya para ir cerrando, por supuesto todos los chicos van a querer seguirte, primero a vos y también a tu música. Así que, ¿cuáles son las cuentas en redes sociales para que ellos te busquen? Sí, en todas las redes sociales me pueden seguir como arrobaFate, es F-E-I-D, así estoy, en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, en todas las redes sociales, arrobaFate. Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, de verdad, es un gusto poder tenerte por acá y también te deseamos todos los éxitos del mundo para todo lo que se viene. Gracias, pura vida, como dicen ustedes. Pura vida, que lo sigas pasando, pura vida. Y nosotros continuamos hoy conectados.